Ahora, a priori, con toda la puta fuerza que tengo, te vas al pozo de una. Tú también. Está rotísimo. Esa última subida de nivel con más 17 en fuerza. No sé si el hacha ha tenido algo que ver en lo que he dicho, que suba más las bonificaciones. Y ahora reviento. Vale, dos de Tilly's más, que no recuerdo lo que hacía. Creo que era una pequeña curación de... Era una poción de maná. Vale, ¿y esto debería poder interactuarse con lo que he dicho? No. Voy a seguir investigando, supongo... Algo tiene que haber por aquí arriba. Aparte del pan ese. Algo me estoy dejando. Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Aparte de un combate. Vale, ahora aparte de las sillas, faltaba la mesa. Cojonudo. A ver si llegan a atacar, porque antes no tengo ni puta idea de que no llegaron a atacar las sillas. No conozco su rango de movimiento, así que voy a ir full agresivo y voy a atacar yo primero. Y ya nunca lo sabré, supongo. Vale, a ver qué hacen las sillas. Me han dado un sellazo, cojonudo. Vale, no me lo esperaba para nada. Supongo que ahora de un hachazo me lo cargaré. O sea que... Cudelka con la jabalina no tiene mucho sentido. Voy a... Voy a darle la pipa para que al menos... Sí, voy a darle la pipa. ¿Espera, cuchillo místico? ¿Qué cojones? O sea que uno de los cuchillos que me dropearon era un cuchillo místico. Así como el cuchillo que cogí detrás del cuadro era un cuchillo oscuro o algo así. Cuchillo místico. What the fuck. Y la otra jabalina, tengo la jabalina normal y la jabalina air. Al igual que cogí el hacha air. O sea, hacha de aire. Tengo que mirar la jabalina air a veces mejor que la jabalina normal esta. Pero bueno, como a Cudelka nunca le da tiempo, la voy a dejar con la pistola. Aparte he pillado bastantes balas, así que digo yo que me durará algo. Tampoco tiene sentido disparar a las sillas porque sé que Eduard se las carga de una hostia. Así que no voy a gastar munición a los gilipollas, tampoco. O sea que básicamente esto es un... Un Eduaroli o algo así. Vale, atacar y... Pues Eduard el... Oh, ha sobre... Buah, me acaban de caer en la puta boca. Otro sillazo. Wow, 29. Casi no lo cuento. El juego ha pasado de ser jodidamente difícil a ser jodidamente fácil. Silencio, vale, no puedo utilizar magia. El juego ha pasado de muy difícil a muy fácil. Y creo que ha sido por el drop del hacha. Y por esa subida de nivel con la que de repente ahora guansoteo. Y también en Cudelka esa subida de DPM con la que de repente me puedo curar cuando quiera. Debería morirse con un pipazo. Al puto piso. Vale. Igual es que estoy tratando de investigar tanto que he hecho muchos combates y no debería estar en el nivel 4 por aquí. Pero no sé. Tampoco he hecho tantos. Y digo yo que investigar... O sea, tienes que investigar. No he farmeado para nada. O sea, simplemente estoy investigando y me extraña que no haya nada por aquí con lo que interactuar. Algo me estoy dejando necesariamente. Porque no creo que lo único que haya que hacer aquí sea coger un pan. Supongo que más adelante habrá algo más. Así que vamos a bajar las escaleras y vamos a ir a la otra bajada de escaleras, supongo. Vale, al menos sabemos que está el altillo ese. Aunque solo haya un pan. Igual más adelante tenemos que hacer algo, pero otro puto combate. Y de repente ha pasado de un juego súper desafiante a un juego súper fácil. Dos cucarachas que me las cargo de un hachazo. Easy peasy. Y Cudelga se va a esperar porque lo voy a hacer con Eduard. Vale, vamos a mover... 319, eh. Vale, creo que reto el juego y juro por mis muertos que es la primera vez que juego. O sea... Vale. Yo que sé. O sea, alguien de los que estén en YouTube luego. Cuando... Porque esto los resubiré igual el mes que viene. Cuando veáis esto seguramente haya pasado un mes o dos de que lo jugué en Twitch y demás. O sea que ya podréis... Ya me lo habré pasado el juego entero. Me podréis decir en comentarios, pero ya lo sabré. O sea que no tiene sentido. Bueno, por si acaso no... Por si acaso me da por subirlo mañana. Que también es una posibilidad que suba mañana el capítulo. De hecho debería subirlo mañana... Sí, porque ganó la votación los retro. Pero... Vale, pues probablemente lo suba mañana. Dejadme en YouTube ningún spoiler. Pero dejadme en YouTube si... Estoy teniendo mucha coña. O si he reto el juego con el hacha. O... Casi mejor no me digáis nada porque me vais a meter spoiler 100%. Vale, Eduard está envenenado. Aún así... Voy a esperar a otro hachazo. Tengo 25.000 turnos con Kudreka de todas las agilidades que tengo. O por no moverme porque no gasta demasiados turnos. Pero bueno. Al puto piso... El gilipollas este supongo. 2-8-4. A tomar por culo. Oh. Oh, oh, oh. Vale. Ya sé lo que ha pasado. Hostia. Y dudo mucho que se pueda... Hacha de aire se ha roto. Hostia. Estaba usando de un arma muy buena entonces. Balas de pist... What the fuck? Hostia. Me pueden tropear balas de pistola. Eso está... Dime que se puede reparar el puto hacha. Me acaban de callar la puta boca muy fuerte. Hostia. Vale. O sea que estaba abusando de un arma muy buena. Estaba abusando de un drop cojonudo. Vale. Youtube ya no necesito ninguna respuesta. Estaba abusando de un drop cojonudo. Y no sabía que había durabilidad en las armas. Vale. Está bien aprender, supongo. Pues jabalina de aire que me sube un montón la fuerza también. Me ha dejado rotísimo esa mierda. Digo, va, ya me ha pasado el juego ya. Al menos todo el puto principio. Porque estaba siendo un puto paseo a partir de que cogí el hacha. Y ahora... Debería... Debería hacer una comprobación. Debería probar a equiparme algo que me baje la fuerza en Edward. Así, cuando suba de nivel, si veo que tiene un bonificador negativo a la fuerza. Esa subida de nivel comprobaría al 100% que el objeto equipado influye en la estadística que se ve beneficiada con un bonificador al subir de nivel. O quizá... O quizá... Tengo que dejar el Red Bull porque me estoy flipando un poco. Aunque tiene puto sentido. En mi cabeza al menos, no sé. Vale, el único camino que tenía disponible, aparte de... Creo que en el fondo había otro camino. Pero parece que este es el único... Por lo que puedo avanzar. Porque tenía una especie de campo de fuerza que no me dejaba abrir una puerta ahí al fondo. Esto parece la puta mansión Spencer. A ratos. Y por el otro era simplemente un altillo que no llevaba a ninguna parte y en el que no parecía que hubiera que hacer nada. Yo voy a pulsar el cuadrado muy fuerte. Antes de pasar a ninguna puerta. Y al fondo hay un cuadro. Igual hay algún otro puñal o alguna otra mierda escondida. Vamos, me he quedado rotísimo con lo de la rotura del hacha. O sea, que he estado abusando del drop. Lo llego a saber y me la guardo o algo. No sé si tenía mucho sentido. Lo malo ahora, con la jabalina... No puedo atacar al... Bueno, justo me ha tirado para atrás. O sea, que de puta madre. Con Kudelka... No, vamos a hacer focus al mismo enemigo. Para quitarme daños. 194. Y lo mata de una. Cojonudo. Vale, pues con Kudelka vamos a esperar ya. Aunque creo que tengo bastantes balas de pistola. Pero ahí no podía atacar dos veces. Así que... Vale, ¿desde aquí llegaría con la jabalina? Voy a seguir haciendo pruebas. De hecho llego. Y mete bastante también. Vale, ahora que sé que las armas se rompen. Estoy que voy a empezar a gastar un montón de munición con Kudelka. Y voy a cambiar la formación para mantener a Eduard atrás. Porque de munición he cogido un cojón y medio. Un queso, cojonudo. Supongo que curará la vida o algo así. Luego lo miro. Voy a empezar a gastar un montón de munición. Porque he cogido un montón de munición. Y voy a guardar armas. Hasta que sepa... Hasta que sepa... O hasta que hable un boss o algo. O sea que voy a equipar la mierda más absoluta por aquí. Igual me equipo nada. Lo único que... Me gustaría ver lo de la bonificación. A ver, voy sin armas. Si me equipo la jabalina de aire. Me sube fuerza, vitalidad y destreza. Si me equipo el cuchillo. Me sube destreza, agilidad y fuerza. Si ahora tengo una gran... Un gran bonificador en agilidad. Quiero decir que el cuchillo ha influido. O no necesariamente. Pero... Me dio confirmaría un poco más mi teoría. Vamos a equipar el cuchillo normal. Porque con Eduard no voy a atacar ahora. Entonces vamos a poner a Eduard en la formación. Más atrás. Y a Kudelka que se los cargue a puro pipazo. Voy a... De hecho voy a... Que se me va a olvidar. Si no voy a recargar la pipa. Tenemos balas 55. No está mal para ir tirando. Vale, ahora debería tener el tambor de su pipa a tope. 6 de 6. Ahí está. Vale, entonces... Voy a ir a mirar el cuadro ese del fondo. O lo que creo que es un cuadro. No tengo ni puta idea. Vale, vamos a entrar a la primera puerta. En la habitación hay una pareja de ancianos. Ogden y Bessie Hartman. Que dicen ser los conserjes del monasterio de Nementon. O sea, aquí está. Es la casa de los conserjes. Y no sé si tarda tanto en cargar. Porque hay una escena o porque... Hay una escena. Ah, de hecho están los conserjes aquí. Que cojones. Y no sé si tarda tanto. Y no sé si tarda tanto en cargar. Entonces se tiene el camino. No me aorta tanto en cargar. CC por Antarctica Films Argentina